...de Santillán, jugador del Club San Lorenzo de Huachachi. Bueno, antes que nada, felicitarte por la obtención de este nuevo título. Pasó varios años, ¿no? La última vez que San Lorenzo se ve consagrado campeón en el año 2018. Felicitaciones. Hola, sí, muy buenas tardes para Botinero. Sí, en el 2018, 2018, 2019, fue la última vez que nosotros gritamos campeón. Y de ahí se corta una racha después por el tema de pandemia y todas esas cosas. Y bueno, hoy en día se nos vuelve a dar este campeonato, una final única, que yo creo que, no sé si en algún día se irá a volver a dar, así que la disfrutamos a morir. Andrés, hacías mención de una final única, en este caso con un sabor más particular, ¿no? Teniendo en cuenta el clásico, con la conquija siempre se lo vive así. Primera vez de que se enfrentan en una final. Sí, se festeja al doble, un clásico, barrial de toda la vida. Era una revancha para nosotros porque en el campeonato, si ustedes ponen a ver, nosotros tuvimos un traspié y fue el único partido que perdimos fue con ellos. Nos quedó ese saborcito y nosotros decíamos que teníamos que tener una revancha con eso. Y como se dio, el destino quiso que nos enfrentemos acá en una final. Y gracias a Dios a la Virgen, a mi abuela que está en el cielo, donde quiera que esté el título para ella, se nos dio para nosotras. Que muy feliz. Perfecto, Andrés, ahora comenzar a pensar en el inicio del próximo campeonato y también la cabeza puesta en lo que va a ser el federal. Sí, nosotros vamos por más. Tenemos un grupo de jugadores que tienen hambre de gloria. No se quedamos solamente con esto, viene el técnico. Nos juntó, nos habló, nos dijo que el martes ya volvemos a entrenar, a pensar en el otro campeonato que se viene, que también nos vamos a ir a buscar el título también. Perfecto, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted.